El Kevin, ¿no? El Kevin, el Kevin. Muy famoso el Kevin. También ahí el Kevin. Viene el portero, ¿no? Sí, muy bien, Eslonina. Gabriel Eslonina. Sí, no, en balde juega... Cambios más participativos. Obviamente el resultado colectivo ya está, pero... ...va cerca y dijo, vámonos, adelante. Otra vez la pelota viene para la banda izquierda, ataca el equipo de Estados Unidos. Que ha recibido atención médica anteriormente. Cabezazo en zona defensiva de Casey Walls para los Estados Unidos. Brian Gutiérrez toca la pelota al frente. Aquí viene el equipo estadounidense. Es correcto, sí. No sé si tenga que ver con su idiosincrasia, ¿no? También el Santos también es azul y negro. El gremio de Porto Alegre. Así es. Que también anda sufriendo por... Está a punto de descender en el Brasileirao. Falta Eslonina. Nascimento con el balón, ya lo perdió. Ya tenemos 87 minutos. Muy bien el corte ahí en defensa de Brasil por Lucas Caguán. Recupera la pelota.